buenas a todos bienvenidos al canal sin duda me volví loco dejando todo el tema de ahorros vamos a despedir la vieja mochila con la que empecé en temas de drones desde hace próximamente 2-3 años en el tema más que nada drones de carreras dejarlo claro mochilas que encontramos por muy poco precio en tiendas chinas pero al final nos damos cuenta que en mochilas a ver si voy encontrando yo la cantidad de fallos bien sea el tema de los enganches que vamos perdiendo se nos van soltando por el campo herramientas perdidas por el campo de vuelo herramientas mientras vamos caminando a cualquier aventura de vuelo creo que se ve por aquí la cantidad de huecos agujeros así que nos despedimos de la mochila vieja tiramos a un lado y damos la bienvenida a la nueva mochila que me dejó no se ve por aquí aquí la tenemos la nueva mochila que traigo el canal de fpv model para los que ya me siguen el tema de redes sociales tengo la nueva mochila dejándome todos los ahorros que tenía el 2017 la mochila de la tienda fpv model la mochila exactamente el modelo la de betta fly creo que se ve por aquí vamos a ir pasando a ver que se aprecia por aquí algo tenemos por aquí ya la vamos a ir sacando voy a ir analizando un poco la cantidad de sitios de almacenaje zona protección y la cantidad de opciones que nos ofrece esta mochila vale mochila perfectamente de verdad con con 30 mil acabados y 30 mil detalles que se han que se han currado los de fpv model el tema del bordado que se ve aquí con el logo de la betta fly las letras bordadas en amarillo letras blancas por este lado vamos abriendo lo que es apertura voy a ver si se va viendo todo aquí en pantalla en esta zona que tenemos aquí arriba que la vemos totalmente dura totalmente fuerte que tenemos esta zona para el almacenaje de la emisora abrimos por este lado no tendríamos forma de abrirlo más porque la parte de abajo la tenemos para para protección de la de la de la emisora de la mochila y que no nos vaya a estropear nada lo que llevamos adentro pegatinas que voy a ir sacando por un lado y creo que se puede ir viendo por aquí si vamos metiendo el tema de la de la emisora aquí adentro que entraría perfectamente el almacenaje de la de la emisora tendríamos zona para protegerla y que no no fuera a llevar ningún golpe la exactamente la emisora cerramos por este lado y tenemos por este lado por la parte del frente vamos a ir bajando un poco bueno aquí se vemos todos los enganches que tenemos en la zona lateral para el tema de poder colocar los drones 3 4 5 6 drones de carreras uno por este lado 2 por este 3 4 o bien sea 5 por el por el 6 7 ya perdí la cuenta cuántos drones podemos meter exactamente la parte del frente nos vamos aquí podemos hacer apertura con esta parte de las cremalleras que tenemos aquí cremalleras cierres como cada quien lo quiere entender y tenemos para zona de almacenaje de documentos de cualquier pieza pequeña muchos dirán cómo tenemos acceso a la a la parte interior realmente son mochilas anti robo son mochilas que si las queremos llevar por la calle por algún viaje para el tema llevar los drones de carrera son mochilas que no es mi creación directamente de betaflight de fpv model son mochilas pensadas como comentan ellos para el tema de pilotos drones de carrera que quieras llevar todos tus equipos vas para un viaje y tengas protección protección de todas las piezas que llevas adentro de lo que estaba comentando son mochilas que lo que son una copia literalmente de una logo y pro los que no conocen las mochilas son mochilas que son exactamente diseñadas para temas de cámaras de fotos voy a ir cerrando la parte que tenemos por aquí al frente mochilas para cámaras de fotos donde los equipos que se llevan en las cámaras de fotos actualmente superan cifras de 34 cifras de de euros y es para proteger todo lo que es la pieza los lentes de las cámaras entonces por eso comento que son mochilas muy parecidas a las que se usan para el tema de fotografía entonces la apertura de todas las piezas que llevaríamos en la parte interna la tendríamos exactamente habría que quitarnos la mochila para poder tener acceso a todo ello esta zona que quería comentar esta zona que se ve aquí la tenemos verdad muy bien acolchada tipo lo que para las almohadas bicoelásticas o así mucha espuma mucha protección para que no sea una forma ergonómica y no tengamos problemas dolores de espalda para los que sufren dolores de espalda como me pasa a mí más de una vez por este lado esto está en la foto de miniatura esto lo publica hace un par de días en él en el canal una protección para la lluvia realmente podemos tapar la mochila con todo y quedaría cubierta no no pasaría son telas impermeables vamos tirando por un lado chicos y aquí tenemos todo lo que es la parte interna para poder almacenar llevamos el tema de los drones de carrera los llevaríamos por fuera emisor arriba y esto que tenemos aquí abajo un bolso vamos a ir sacando por un lado tenemos por aquí en la parte interna lo vamos a abrir por este lado abrimos abrimos cremallera abrimos los cierres y tenemos que llevaríamos aquí sería para almacenaje de todas las baterías lipos de drones de carrera tipo batería estas pequeñas 1300 1500 realmente hasta ahora no he contado la cantidad que entraría unas 15 unas 20 pero si tenemos un espacio suficiente creo yo para para almacenar el tema de la nuestra aquí abajo lo que son los velcros colocaríamos en esta zona y luego podríamos retirar y el traslado de la de las baterías sería por esta como por esta asa que llevamos aquí súper como realmente entonces tendríamos drones de carrera en la parte lateral drones de carrera por el otro lado drones de carrera por el frente emisor en la parte superior y aquí podríamos llevar una cámara para grabación cámaras gopro accesorios cualquier otra emisora que queramos meter en esta zona los que llevan un mavic phantom no porque sin duda que no entraría aquí los que llevan un mavic un spar tendríamos opción para meter todo herramientas muchos preguntan dónde vamos a llevar las herramientas vamos a pasar por otro lado para el tema de herramientas y creo que se ve por aquí súper práctico como despegamos aquí el tema que tenemos aquí el velcro tendríamos aquí para colocar todas las herramientas pinzas alicates destornilladores tendríamos también para almacenar en la parte de aquí adentro interna y lo de aquí tenemos el mismo velcro y nos permite sacar todo esto si vamos a trabajar en tema de una competición una carrera podemos sacar sacamos en ese momento nos llevamos nuestras herramientas a la zona de trabajo a la mesa y las tenemos todas aquí así que colocamos por este lado podemos volver a quitar esta zona aquí la vemos nuevamente bien acolchada con mucha espuma con mucha protección y aquí tenemos para almacenar bien sea una tablet una ipad marca cualquier marca o una portátil aquí arriba nos trae más cremallera y tenemos aquí mismo para almacenar cualquier otra pieza cablecitos pequeños que querramos cables de tipo usb para actualizar controladoras de vuelo por el otro lado tendríamos vamos a ir colocando esto esto sería una pequeña percha un pequeño gancho que nos trae para colocarlo en el en el frente de la mochila y creo que se ve por aquí lo llevaríamos arriba anclado y nos permite llevar en las cintas que lleva en la parte del frente una cámara de acción para los que están grabando videoblog para información que querramos grabar una carrera un viaje un paseo lo quisiera tenemos un enganche que nos trae para para poder hacer grabación de cualquier cosa que querramos grabar directamente la mochila sin tener que estar aguantando la cámara vamos a ir cerrando por este lado pasamos por este lado vamos haciendo la apertura que tenemos por aquí por aquí tenemos para almacenaje nuevamente para un botellín de agua bebida cualquier cosa que se quiera guardar y aquí mismo tenemos para abrir nuevamente y tenemos otra zona de almacenaje zona de herramientas zonas de estornilladores boli papel folios cualquier cosa que querramos almacenar que querramos tener ahí guardado y por este lado me faltaba también apuntar tenemos el último la última zona de almacenaje y tendríamos otra zona exactamente igual a la que tenemos tanto por el lado derecho lado izquierdo las dos serían exactamente iguales bueno chicos espero que haya gustado lo que están buscando una opción más algo más protección algo realmente que pueda proteger al 100% todas las piezas que llevamos los drones de carrera la emisora sin tener que estar cargando con lo que me pasa a mí con una bolsa para llevar los trastos otra bolsa para la cámara otra bolsa para llevar piezas o bien sean herramientas yo creo que es una muy buena opción lo que hice yo fue tomar una decisión después de seis siete meses intentando planificar y dejar a un lado lo que tenía invertido en piezas de drones de carrera dejo aquí abajo en la descripción de la publicación lo que es el enlace directo a la tienda donde la he comprado cuando la compré que fueron durante los meses de Black Friday había unos pequeños descuentos no recuerdo ahora mismo si tienen cupones ellos para usar yo en cuanto pueda intentaré contactar con la tienda a ver si hay las opciones de algún cupón descuento que pueda publicarlo aquí abajo yo iré actualizando en la información de esta publicación no me queda más que decir para mí sigue siendo una muy buena opción yo sé que para muchos lo verán como algo que sea muy que tenga un valor alto pero es que a la final yo creo que lo que llevamos adentro lo que podemos proteger va a tema de gustos realmente qué es lo que se quiere invertir para proteger si estás claro y seguro que lo que te vas a ya quedar yo como digo 100% definitivo y seguro pero clavado con este tema del hobby yo creo que es una mochila que nos podría durar esperemos esperemos que me dure unos cuantos años en un par de años ni tres ni cuatro años que dure muchísimos años más más que nada por el tema de la inversión la calidad verdad lo puedo decir si como no imposible que se sienta la calidad a través de la publicación a través del vídeo la calidad me ha gustado muchísimo era lo que esperaba la calidad de las cremalleras de los cierres de las aperturas verdad que tienen muy buenos acabados han trabajado mucho en hacerles mejoras después de las primeras de las primeras ventas que ellos hicieron hicieron varias mejoras varias actualizaciones y esta ha sido la última versión que tienen ellos en venta desde finales del 2017 pues nada información de la mochila cualquier duda quieran preguntar el tema de medidas el tema del peso si si es pesada la mochila quiero dejar bien claro bien pesa sobre unos dos kilos y medio sobre tres kilos llevando la cuesta si empezamos a cargar tema de batería empezamos a cargar temas de drones hay que pensarlo un poco vale chicos estar atentos al canal que vienen próximas publicaciones nos vemos en una siguiente publicación en una siguiente historia bien sea en facebook o en instagram en cualquiera una de las redes sociales que estoy publicando cada una de las semanas vale nos vemos en una próxima publicación un saludo a todos y y y